¿Podrías definir un rompecabezas? Bueno, bueno, te ayudo con el inicio. Sea X distinto del vacío, entonces X es un rompecabezas, si... ¡Hola, hola! Soy Musimilian Cazaico, y hoy sí que definiremos matemáticamente lo que es un rompecabezas. Conclusiones a las que sería bueno que hubieras llegado. Tal vez lo pensaste en otras palabras, pero poniéndonos un poco matemáticos... ¿Matemáticas? X es un rompecabezas, Sí, hay una colección de subconjuntos de X, tales que su unión es todo X. Y algo que hace especial a los rompecabezas es que cada dos piezas distintas, la intersección es vacía, igual al conjunto vacío. Por ejemplo, una foto es un rompecabezas con una sola pieza. Otro ejemplo, el alumnado del curso de álgebra. Un rompecabezas de este conjunto es dividirlo por edades. Un ejemplo más, el plano real. En el plano real, si tomas las circunferencias con radio R y centro en el 0,0, formaremos un rompecabezas. En este caso, cada pieza del rompecabezas está formada por los vectores que tienen la misma norma. Este rompecabezas tiene tantas piezas como elementos tienen los reales. Una partición en un conjunto A es una familia de subconjuntos denotada así. Abres llave, haz índice I, cierras llave. Donde la letra I denota el número de subconjuntos, y en este caso puede ser arbitrariamente grande, es decir, la familia de subconjuntos no necesariamente es finita. Y por supuesto, I es un conjunto. Dicho esto, a ver, ahora sí, va de nuevo. Una partición en un conjunto A es una familia de subconjuntos. Hay de A, tales que, primero, A, I, intersección a J, es igual al vacío, para, y distinto de J. También que la unión de los A y será igual a A, es decir, al conjunto inicial A. Y bueno, cada A y es distinto del vacío. Bueno, en matemáticas llamaremos particiones a los rompecabezas. Esto tiene muchas aplicaciones. Un rompecabezas o partición de la Ciudad de México son las delegaciones. Y lo que queremos ver es si una delegación tiene luz o no. Aquí no es tan importante quiénes son los que no tienen luz. Lo importante es que no tienen luz. Dar un rompecabezas de un conjunto X es muy fácil. Casi, casi que tiras al suelo a X y los pedazos serán las piezas de un rompecabezas de X. A continuación, vamos a hacer ejemplos y dibujos. Muchos dibujos de esto. Sí, bueno. ¡Que ya les dije que no! Mire, estoy a la mitad de un video muy importante. ¡Ay! ¡Cómo me hacen enojar! ¡Suscríbete y dale a la campanita para que lleguemos muy lejos! Y que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y aquí vamos. Dispongamos a los números 1, 2 y 3. En este rectángulo. Y vemos todos los rompecabezas posibles. Fíjate que hay uno de una sola pieza. Que sería este. Hay tres o dos piezas. De esta manera. De esta otra. Y esta otra. Y finalmente, hay uno con tres piezas. ¡Chan, chan! ¡Genial! Vemos ahora rompecabezas de los números naturales. A ver, esquemáticamente la cosa está así. Visualicemos aquí, en esta flecha, al conjunto de los naturales. Nuestro rompecabezas quedará así. Por un lado los números pares, por otro los impares. Esto se escribe en un poquito más formal, esta forma. El conjunto de las M en los naturales, tal es que M es igual a 12, o lo mismo, M es de la forma 12, M es natural. En los impares, el conjunto de las M, tal es que M es igual a 2N más 1, donde N también es natural. Es decir, los pares los podemos escribir de la forma 2N y los impares de la forma 2N más 1. Así, A1 y A2 forman un rompecabezas para el conjunto de los naturales, pues, cada dos piezas, o en este caso, cada dos subconjuntos, intercepciones vacías. Y luego, pues, la unión de todos ellos, lo va a dar todos los naturales. Y finalmente, cada subconjunto, pues, es distinto del vacío. Ahí lo obtenemos, rompecabezas de los números naturales o una partición de los números naturales. Si te quieres ver más fino, fina, genial, genial, genial.